Música Cocuteños, hay 19 credenciales en el Consejo de Cúcuta esperando ser otorgadas el 1 de enero a los 19 mejores ciudadanos que quieran y tengan la mejor voluntad de darle democracia y vida digna a todos los cocuteños. Por eso soy candidato a una de esas credenciales por el Partido Maíz, Movimiento Alternativo Indígena y Social con el renglón número 9. Este 25 de octubre habrá las elecciones y solo tú, mayor de edad, con derecho a votar, tendrás la facultad de decir si soy o no un candidato digno para una de estas credenciales del Consejo de Cúcuta. Quiero llegar a la Constitución de Cúcuta porque desde allí se pueden hacer las suficientes agendas políticas para ofrecerle a cada uno de los cocuteños la suficiente información y el suficiente empoderamiento para exigir la Cúcuta que la Constitución Política de Colombia demanda. Es decir, lo que cada uno de nosotros los cocuteños sentimos que somos dignos, de una vivienda digna, de una salud decente, de una educación púlcara, un deporte sano, etc. Esos ejes que tenemos como cucuteños son la vida digna y todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a exigirlos a los 19, a los 19 sociales. Si ustedes el 25 de octubre consideran que soy un candidato a una de estas, pues por favor voten Maíz 9. Primero marcas el logo del maíz, busca la mazónquita y luego marcas el rato, la casilla del número 9. Primero marcas el rato, la casilla del maíz, busca la maíz, busca la maíz, busca la maíz, busca la maíz.